Un día que también llego a trabajar y me habían quemado el archivo de fotos. Yo tenía un armario donde tenía una especie de ícono en el armario pegado a una fotografía de Justín Tosco. Me sacaron cuando veo que estaban prendiéndole fuego al archivo. Se logró que el individuo se encapsulara, que las personas se encapsularan. Creo que el objetivo era ese, destruir todas las redes sociales, todas las redes posibles de interacción, porque al individuo cerrarse, isolarse, o sea, convertirse en una isla, vos no tenés posibilidad de reacción. No, no me acuerdo cómo era mi cotidianeidad en esa época. Sí me acuerdo algo de Buenos Aires, de lo mal que lo pasé, del dolor también, de estar lejos. Pero es muy raro, es como un periodo, si tengo que elegir un color diría un negro, un periodo negro de mi vida. Negro en todo sentido, porque no, tengo pocos recuerdos, más allá del dolor, más allá de la gente, de los compañeros que ya no vi más, que muchos nunca más los vi, por supuesto, porque están desaparecidos o muertos. Eso es un... Horrible. Pero yo estuve mirando mientras me revisaban la casa. Revisaron hasta el último, hasta el último rincón. Por supuesto, en mi casa no había nada. Si yo no sabía que mi hija militaba siquiera. Si hubiera habido algo en mi casa, yo lo hubiera sabido. Bueno, ese fue el golpe grande que yo tuve. Porque después de eso, como te dije antes, yo no quería salir de mi casa. Si hubiera sido por mí, me hubiera metido abajo de la cama. No iba ni a hacer los mandados. Yo pienso en lo que soy ahora, en lo que hice estos 40 años, y yo sé que se lo debo a mi marido. Porque mi marido, después les cuento por qué, yo digo que me agarró de los pelos y me sacó de ese ostracismo y me obligó a trabajar para lo que estamos trabajando ahora. Trabajar para encontrarlos.